... Me llamo Jesús Tauada. Tengo casi 20 años vendiendo aquí en mi garazada. Tengo poquito yo y mi señora, pero a ella no le gusta salir en las fotos. Y aquí a veces saco algo para comer, a veces vendo poquito, vendo a veces casi nomas para mantenernos yo y ella. Ya que pues estoy jubilado, yo, mi señora. Y pues con los poquitos que nos dan ahí la vamos pasando. Pero pues ahí voy sacando siquiera para comer. Vendo por zapatos, ropa, camisas, pantalones. Uno que otro refrigerador, estufa, lavadora. De vez en cuando una, dos. A la semana, a veces nada. Ya que pues hay mucha competencia aquí. Y a la comora que está lloviendo pues no, 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 este, no vendo mucho. Vendo un poquito a veces. Pero el agua también no deja a veces. Y nada más vendo los domingos. Nada más los domingos este. Saco afuera porque adentro pues tengo un negocio bien chiquito. Y saco afuera para que se vea que tengo un poquito más. Bueno. Me vienen a comprar este, mucha gente que pues a veces vienen de Willys, vienen de los alrededores de las colonias. Y vienen aquí pues como saben que cada domingo vendo, vienen y este. Hay veces que me compran, hay veces que no, pues. Cosas que les gusta a veces que un radio, que un estéreo, que una mesita. O muchas cositas así que, que vendo pues. Y vienen este, también mujeres a veces a comprarme que una blusa, que una falda para vestir. Y casi viene pura gente pues, no de dinero, pura gente pobre. Así que, que venemos a buscar la vida aquí en Estados Unidos. Y pues, aquí me vienen a comprar como les doy algo cómodo pues, me sigue la gente. Y pues, pues todos los de aquí más cerca vienen como ya saben que vendo y vienen a ver si hay alguna cosa buena. Y pues, me compran a veces y a veces, pues vienen a ver nomás, así es el comercio. Pero, ay, voy vendiendo aunque sea poco. Este carrito para una niña, la doyen en ocho dolar. Estas botitas para un niño, seis dolar. Esta chamarrita para una niña, tres dolar. Y pues, vendo poquito, no vendo mucho porque nomás vendo los domingos. Y ya tengo pues, muchísimo tiempo vendiendo. Veinte años. No, no es un negocio grande ni nada, pero pues siquiera me sale para, a veces para comer algo. Y en mi garaje que pongo, doy barato y me sigue la gente. Pero pues, y ahora pues, como hay muchos que venden, voy vendiendo poquito. Y pues, así vamos, vamos pasando. Vamos pasando.